Si ella dejaría que su mamá doña Lucero León manejara la carrera de su hija Lucerito en dado caso de que la niña quisiera ser cantante como lo fue Lucero mamá. Fue durante la develación de la placa por las primeras 100 representaciones de la puesta en escena El beso de la mujer araña, que su invitada especial, la cantante Lucero, reveló su sentir ante el dueto de su pequeña hija Lucerito con su papá Manuel Mijares, con un tema dentro de su más reciente material discográfico y confesó si este podría ser su debut oficial como cantante. Feliz porque canta precioso, la verdad que canta muy lindo y siempre digo que no es su lanzamiento artístico, no es su presentación, no estamos lanzándola como muchos colegas que hacen la presentación artística de sus hijos, en este caso no, en este caso es un regalo que ella le hizo a Manuel, Manuel nos regaló al público tenerla en su disco, pero pues yo la disfruto mucho, me enorgullece mucho escucharla y ya que sea más grande, a ver qué decide. Lucero puso en claro si podría estar lista para entregarle la estafeta a su hija en caso de que decida comenzar una carrera artística. Entregarle mi estafeta a Lucerito, yo creo que es un poco pronto para pensar en eso, yo creo que es un poco pronto, bueno yo le entrego mi estafeta, mi corazón, mi vida y mi alma porque es mi niña, pero creo que es un poco pronto, todavía no se ha definido si ella querrá ser artista algún día o todavía no. Es que son muy jóvenes para todavía pensar en lanzarse. ¿Es el control a tu mamá lo mejor de la carrera de tu hija? No sé, no sé, es muy aventurado opinar, la verdad que no lo sé, no lo sé si ella quiere ser artista. Es muy aventurada, por supuesto, la niña está muy chiquita, tiene 14 años. Ay, pero ¿Lucero a los cuantos empezó? Sí, exacto. Lucero tenía... O sea, pero lo que pasa es que Lucero nació para ser artista y su hija es céntrica de dos grandes artistas, pero no se está lanzando como artista, hasta ahora lo entiendo, ¿no? Sí, Lucero, mamá, es una gran estrella en México, fue la cara de muchas telenovelas, de muchos programas, su música le ha dado la vuelta al mundo y yo creo que sería una gran manager, sin duda. Ah, no. Sí, se sabe el negocio de Apiapa, así que... Pero aquí, la mamá Lucero... Lucero, 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 la exesposa de Micares, es lo que te quiero decir. Lucero Ogaza. Lucero Ogaza. Entonces, sería una gran manager, porque se sabe este negocio de derecho al revés. Ah, bueno, por supuesto, sería lo que quiere o no para su hija. ¿Quién mejor, quién más adecuado y mejor intencionado que un papá o una mamá con los hijos? Exacto. Yo siempre, cuando no estén enfermitos y loquitos, como Luisito Rey, ¿verdad? O sea, pero cuando están bien de la mente, lo único que quieres es el progreso y el éxito del hijo. Claro. O de tu hija, que es el caso de Lucero. No como Lucito Rey, que era su beneficio personal. Oye, Lucero, qué hermosa está ella. Chula. Un beso enorme, es una belleza. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.